Solo por curiosidad te tengo que preguntar ¿Me lo deja o te lo vas a llevar? No ves que lo tengo que usar contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar, oh no Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho perdido Así me convirtió el pasado y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver ¿Qué pasó bebé? ¿Que te iba a regalar qué? Ya llevo varios meses, dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche otras dos veces Parece que todo crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Me llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola, hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras No te quedes sola, hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió al pasado y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Mua